Hola Patriotas, bienvenidos a este nuevo programa de los Patriotas Furiosos. Hay personas que dicen en relación a lo que se está fraguando entre los políticos chilenos de crear una nueva constitución, de crear las condiciones o de crear la estructura para que se genere una nueva constitución y que derivó a partir de ese acuerdo por la paz que suscribieron en el Congreso muchos sectores, bueno todos los sectores de la derecha y también algunos sectores de la izquierda y que llevó a proponer las condiciones para crear una nueva constitución, hay muchas personas que dicen que este acuerdo no se va a cumplir y que no vamos a llegar a abril para que se realice este plebiscito para ver si el pueblo chileno aprueba o no la constitución, crear una nueva constitución. Antes de seguir adelante es necesario señalar que las personas que votaron las personas que votamos porque yo también voté por Sebastián Piñera porque obviamente no iba a votar por Alejandro Guillén las personas que votamos por Sebastián Piñera también votamos por un programa de gobierno en ese programa de gobierno jamás se nos dijo que estaba en los planes del presidente Sebastián Piñera por ejemplo, desechar, descartar la constitución que nos rige actualmente y crear las condiciones para que se diera una nueva constitución de la República de Chile entonces acá es necesario señalar que el presidente Sebastián Piñera bueno, no ha respetado las condiciones de su programa de gobierno ¿por qué a nosotros, a los votantes chilenos, a la gran mayoría de los votantes chilenos al 54% que eligió a Sebastián Piñera como presidente de la República se nos está fallando de esta forma? Sebastián Piñera no puede ampararse en decir que no que esto se produjo gracias a la manifestación de las grandes mayorías porque si lo está reconociendo de esta forma está reconociendo implícitamente que este paso que está dando el gobierno chileno y los políticos chilenos lo están haciendo a partir del terror a partir de las situaciones de terror que se creaban en Chile es decir, en este caso el origen de todo esto sería algo absolutamente viciado porque no hay nada bueno que pueda ser aceptado y no se puede aceptar bajo ningún sistema judicial bajo ningún sistema de Estado de Derecho que se genere la idea o las condiciones para crear una nueva constitución a partir de la presión del terrorismo eso en ninguna parte del mundo y ningún analista jurídico o constitucionalista o ningún político puede, serio, puede aceptar que tiene legitimidad el hecho que se cree una constitución a partir del terror que produjeron los grupos anarquistas en el país y que ese fue el punto de inicio para la creación de una nueva constitución eso no tiene ninguna legitimidad ni acá en Chile ni en ningún país del mundo por lo tanto cuando el presidente Piñera podría decir bueno, no estaba en mi programa de gobierno pero sí yo escuché el clamor de la ciudadanía bueno, acá el primer clamor de la ciudadanía que usted tiene que respetar, presidente Sebastián Piñera es el clamor de los 54% de votantes que lo llevaron a usted a la moneda y tiene que darse cuenta una vez por todas que si no hubiera sido por ese 54% de los votantes usted simplemente no tendría ni siquiera estar pensando en tomar decisiones de promover o amparar la creación de una nueva constitución porque usted no estaría en la moneda usted no sería presidente de la república entonces la principal lealtad es con ese 54% de personas que lo votó y ninguna de esas 54% de las personas que votó lo hizo porque usted pensaba cambiar la constitución de la república ni porque usted se pensaba someter al imperio del terror y generar las condiciones para una nueva constitución de la república a partir del terror nadie votó por usted por esa razón y usted está fallándole notoriamente al pueblo chileno no tiene ningún derecho a hacerlo la última noticia que se está produciendo en torno a la constitución que se está generando es que Chile Vamos cierra la puerta a cambios del texto de la mesa técnica la oposición donde está el frente amplio donde están los socialistas, los comunistas, etc. busca hacer modificaciones además no hay acuerdo respecto de si el proyecto debe llegar al congreso como mensaje presidencial o moción parlamentaria para el oficialismo el texto no se toca y para la oposición es solo una propuesta así se podrían resumir las dos posturas que existen respecto de la reforma constitucional redactada por la mesa técnica ad hoc el viernes ese día los 14 miembros de la instancia entregaron el documento final a los presidentes de los partidos que suscribieron el acuerdo por una nueva constitución el 15 de noviembre para que este fuera analizado y difundido al interior de los partidos hecho eso en la oposición surgieron aprehensiones sobre algunos puntos del texto y en privado señalaron que se le harán modificaciones uno de ellos tendría relación con un posible nuevo distritaje por lo que elegirían a los miembros de la convención constituyente y que según la oposición podría favorecer al oficialismo el presidente de la ADC Fouad Kajishajin también alertó este domingo que los 155 miembros que la mesa técnica fijó para la convención constituyente en que sus miembros son 100% elegidos va a colocar una camisa de fuerza para la posibilidad de generar escaños reservados y añadió debiera más bien hacerse una revisión al número de diputados más que colocar un número fijo en este sentido el presidente del PPD Heraldo Muñoz dijo que el documento de la comisión técnica es una propuesta para los partidos en tanto el diputado del Frente Amplio Gabriel Boric quien firmó el acuerdo a título personal indicó que estamos evaluando y revisando el texto quemado y las modificaciones finales que hay que hacerle la diferencia frente al texto de la comisión se suma a las discrepancias que surgieron entre los partidos respecto de la participación de mujeres independientes y pueblos indígenas en la convención constituyente y sobre los cuales la oposición espera avanzar con el envío de proyectos específicos al congreso para lo cual existe como plazo hasta el 23 de junio la respuesta oficialista a los presidentes de Chile Vamos comentaron que no hay espacio para nuevos cambios al texto de reforma presentado por la mesa técnica el compromiso de honor es que todos los partidos firmantes lo vamos a apoyar por lo tanto ninguno de nosotros puede agregar o quitar cosas de lo que aprobó la comisión técnica dijo el presidente de renovación nacional Mario Desbordes por su parte la presidenta de la UDI Jacqueline Van Rieselberger señaló que de ninguna manera se aceptarán cambios al documento decir ahora que hay algo que no les gustó y tratar de hacer un nuevo acuerdo sobre el acuerdo me parece poco serio agregó en tanto su par de Evópolis Hernán Larraín Mate indicó que hubo un mandato de las colectividades es decir de los partidos políticos para que la mesa técnica redactara una propuesta y que si los partidos empezamos a discutir el texto podemos dilatar el proceso y ese no es el objetivo recordemos queridos patriotas que cuando se realizó el acuerdo por la paz en el Congreso Nacional donde firmaron representantes de todos los sectores políticos para superar la crisis que está viviendo el país se llegó a la conclusión de entregar en el fondo la creación de las condiciones bajo la cual se va a crear las modificaciones para una nueva constitución a una mesa técnica ese fue el compromiso que todos asumieron es decir dejemos todo en base de una mesa técnica que la mesa técnica proponga cómo va a ser esto y todos se comprometieron a respetar lo que dijera la mesa técnica y este viernes los integrantes que conforman la mesa técnica del proceso constituyente informaron que llegaron a un acuerdo para avanzar en la reforma constitucional entre los acuerdos se estableció que el plebiscito de entrada se realizará el 26 de abril en caso que se elija una convención constituyente esta estará integrada por 155 miembros y si es mixta tendrá 172 participantes quienes una dieta con asignaciones de 52 UTM 2.400.000 pesos por 9 meses prorrogables por un año además se realizará una franja electoral de 30 días que comenzará un mes antes del plebiscito sin embargo no se logró acuerdos en lo que respecta a cuota de género participación de independientes y pueblos originarios para lo cual se estableció un plazo hasta el 25 de julio el representante de la UDI en la comisión Ernesto Silva confirmó que el borrador será entregado a los presidentes de partidos que firmaron el acuerdo por una nueva constitución el 15 de marzo perdón el 15 de noviembre pasado fue cuando se firmó el acuerdo no es así en tanto Sebastián Elwin representante de comunes sostuvo que en algún momento nosotros tuvimos una discusión planteada fundamentalmente por la derecha de que los textos legales debían quedar congelados al momento en que se convocara el plebiscito pero cuando vimos que no estaba logrando que se nos estaba logrando un acuerdo complementario en materia de género indígenas e independientes fundamentalmente por el bloqueo de la UDI nosotros planteamos que esto tenía que revisarse entonces como la gente de la izquierda dentro de esta comisión técnica no logró absolutamente todo lo que quería antes de que siga avanzando ya están desconociendo su palabra y el mandato que le entregaron a la mesa técnica lo están tirando por la borda y están faltando nuevamente a su palabra esto hace cobrar fuerza a aquellas personas que dicen por ejemplo que este acuerdo por crear las condiciones para una nueva constitución se va a caer y ni siquiera va a llegar a abril eso se está viendo como ustedes ven las inconsistencias de los políticos de la izquierda que quieren seguir ganando absolutamente todo es decir todo lo que ellos piden quieren que se les dé entonces por esta y otras razones lo más probable es que si la izquierda sigue queriendo ganar todo lo que proponen lo más probable es que el acuerdo por una nueva constitución se caiga en relación a esto queridos patriotas Chile en los últimos 30 años ha crecido gracias al ordenamiento constitucional que ha tenido Chile antes fue un país mediocre pero gracias a esta nueva constitución que fue creada y que ha tenido algunas reformas y que es la constitución que actualmente nos está rigiendo Chile ha sido un país próspero frente a la consulta de la próxima del próximo plebiscito en relación a si nosotros los chilenos queremos una nueva constitución la respuesta al haber estudiado el tema es una sola no 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 los chilenos no queremos una constitución los patriotas no queremos una nueva constitución la gente que ama este país y que quiere que este país siga creciendo de una forma estable y sólida vamos a decir un no rotundo no queremos una nueva constitución bananera para la República de Chile para la República Gracias por ver el video.